Saludo al expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Muy buenos días, señor Ibarra. Hola, buenos días. Ayer, el presidente Guillermo Fernández Vara se quejaba de esa escenificación, de que Podemos diese tanta importancia a Bildu, posiblemente con la intención de orillar a Ciudadanos. Pero dice Ábalos que no hay ningún acuerdo. ¿Por qué entonces tanto enfado? Bueno, mire, a mí me gusta hablar con usted porque no interroga, sino que pregunta. Y porque deja hablar. Y entonces me gustaría, antes de responder a su pregunta, hacer alguna matización para los militantes del PSOE. Y para aquellos que insultan a Vara, o insultan a Lambán. Mire, cuando en mayo de 1879 Pablo Iglesias funda el PSOE, no lo escribe a su nombre. Es decir, no es propiedad de Pablo Iglesias. Y por lo tanto no lo deja en herencia a los distintos secretarios generales que han ido sucediendo a Pablo Iglesias hasta llegar al actual a Pedro Sánchez. Tampoco es propiedad de los dirigentes del partido. Es decir, es una herramienta de la que disponemos los socialistas para llevar adelante un proyecto político. Cuando en el año 1920 surge la idea de que el Partido Socialista se integrara en la tercera internacional comunista, al final se dijo que no. Porque la internacional comunista exigía la disciplina del Partido Comunista Soviético. Si no serían expulsados. Y Pablo Iglesias dijo, a mi partido no lo va a expulsar nadie. Sencillamente no vamos a estar porque nosotros somos un partido desobediente y libre. Quiere ello decir que nadie tiene el monopolio de la opinión y que todo el mundo puede opinar y que la libertad se hace cuerpo cuando está en poder de los disidentes, de la disidencia. Cuando hablamos los distintos militantes socialistas a distintos niveles, no estamos, por lo menos en mi caso, y creo que en el de Fernández Varas también, no estamos atacando al secretario general del PSOE, estamos dando nuestra opinión para que, junto con otras opiniones divergentes, el secretario general pueda sintetizar una propuesta que más o menos dé solución a las distintas visiones que existen dentro del Partido Socialista Obrado Español. Si ahora Ábalos dice que no hay pacto con el PSOE, yo estoy dispuesto a creérmelo. Pero entonces he querido venir a hablar con usted, a su invitación, porque ha dejado colgada la brocha a todos aquellos que durante los últimos días han insultado a Fernández Varas, a Lambán, a Paje, defendiendo el pacto con Bildu. Y entonces he venido aquí para intentar a ver si puedo convencer a esos que defendían el pacto de Bildu, que por lo visto no existe. Yo me alegro mucho para decirles que está muy bien esos argumentos que dan de que ETA haya dejado las bombas y se vaya con los votos. Perfecto. Está muy bien que quieran llegar al Parlamento Español a derribarlo. Yo creí que los cretinos se quedaban en casa, pero bueno, si no han sido capaces de derribar el régimen con las pistolas, mucho menos con los votos. Pero en fin, está muy bien. ¿Viene usted a derribarlo? Perfecto. Pero de ahí a acordar con Bildu, hay un camino muy largo que es necesario recorrer. Y ese camino largo hay que recorrerlo porque nosotros los socialistas no compartimos nada con Bildu. No tenemos ningún espacio común, ni en el plano ético, ni en el plano moral, ni en el plano estratégico, ni en el plano político, ni en el modelo de Estado, ni en el modelo de sociedad. Nada en común. Nada. Absolutamente nada. Por lo tanto, es difícil que podamos pactar con quien no tenemos nada en común. Pero es que además, si se llegan a pactos rápidos con los herederos de ETA, es decir, con aquellos que a lo mejor no mataban, pero decía ETA, mátalos. Porque había en el País Vasco dos tipos de terroristas. El que daba el tiro y el que decía a ese hay que darle el tiro. Y acuérdese usted de la famosa frase ETA, mátalos. Bueno, eso están hoy en el Parlamento. Y como recorran un trecho como el que hay de matar a votar, lo recorran muy rápidamente, le vamos a impedir que hagan lo que tienen que hacer en este recorrido. Que es pedir perdón de una puñetera vez por los asesinatos que se cometieron en España durante el tiempo en que ETA estuvo matando. Y que colaboren con la justicia para aclarar los distintos asesinatos, más de 300 que todavía quedan impunes, y para rechazar el terrorismo. Y cuando ese largo camino lo recorra, sin que nosotros le metamos prisa para que lleguen a la meta, entonces ya serán otros tiempos y habrá que hablar de otra manera con respecto a... Así que, mire, los socialistas no necesitamos explicar mucho por qué no queremos pactar con Víctor. Como dice un amigo mío, ¿desde cuándo hay que explicar que la tierra es redonda? Como decía Pedro Sánchez, ¿qué parte del no no entiende? ¿Qué parte del no no entiende? No hay que explicar nada, es decir, nosotros no podemos seguir defendiendo nada que nos aleje o que nos acerque, mejor dicho, a quienes han estado hasta hace poco matando. Ahora, bienvenidos a la democracia, si se la quieren cargar, ya veremos, repito, son unos cretinos, o sea, cinco van a cargarse el régimen. Bueno, muy bien, bienvenido. Pero nosotros hablamos, yo por lo menos cuando hablo, no hablo para ser desleal con mi partido, porque la lealtad tiene que llegar en el momento del voto. Es decir, cuando hay que votar es cuando los socialistas unánimemente deben adoptar una posición única. Pero mientras tanto, vamos a ver, si Zapatero tiene derecho a opinar y nadie se mete con él porque opina a favor, yo tengo derecho a opinar y Fernández Vara también, en el supuesto de que opináramos, en contra. Y de esas dos posiciones, la dirección del partido sacará una síntesis, que es la obligación de la Secretaría General, sintetizar posiciones, para después llegar a un acuerdo que haga posible que la gente entienda que la trazabilidad del PSOE no se rompe. Es decir, que desde el año 74 hasta el año 96, nosotros hicimos una trazabilidad que le dio a este partido la mayor gloria que nunca tuvo y a este país el mayor bienestar que nunca tuvo. Presidente, entiendo que cuando nos dice que no es una deslealtad opinar, le molesta que ayer por parte del presidente de Pedro Sánchez escuchásemos que los líderes históricos que estaban criticando ese pacto eran desleales y sobre todo llegó a desautorizarles. Pero quiero que escuche a Alfredo Pérez Rubalcaba, sé que a usted le quería mucho, porque él en su momento ya habló con Pedro Sánchez de esta cuestión. Nos lo contó aquí, en la última entrevista que concedió. El argumento le conozco. Vamos a sentarnos con ellos y acabarán siendo buenos. Pero oiga, cabe la posibilidad de sentarse con ellos y acabar siendo malos. Y que no te hagan caso. En todo caso hay un problema de principios, ya le digo. Es que tú no puedes, digamos, hacer depender la estabilidad del gobierno de España con alguien cuyo objetivo político es irse de España, romperla, porque este es el problema. Contaba en esa entrevista que cuando habló con Pedro Sánchez y le dijo exactamente esto, pues Pedro Sánchez dejó de hablarle y se pasaron bastantes meses sin hablarse. Usted me citaba a Zapatero. También en las últimas horas sabe que ha hablado Alfonso Guerra. Vamos a escucharlo y seguimos con la entrevista. Hay muchos españoles, y desde luego muchos socialistas, que tienen un nudo en la garganta, que es un grito que no sale, no sale por sentido de la responsabilidad, pero que están deseando de gritarlo. Con Bildu no, con Bildu no. ¿De dónde estoy más lejos, entre el Partido Popular y Bildu? Lo tengo clarísimo. Bildu. La democracia debe ser inclusiva. Inclusiva de aquellos que fueron sus mayores enemigos. Decía Zapatero que tras diez años ha llegado la hora de ser generosos. ¿Qué le parece a usted esta última argumentación? Yo creo... Susana, yo creo que la democracia debe ser generosa, pero no debe ser idiota. Es decir, intentará defender y defenderse de aquellos que intentan derrotarla y terminar con ella. Pero yo me apuntaría a la frase de Zapatero, si la hace extensiva, a todo el arco parlamentario. Es decir, hay que ser generosos con Bildu e integrarlos. ¿Y con vos? Habrá que pedirle a Bildu lo mismo que le exigimos a vos. Que renuncien y rechacen todo aquel intento de ataque a la democracia y toda aquella violencia que terminó con la democracia. No puede ser que intentemos ahora decir que vamos a ser generosos con Bildu y vamos a estar peleados y al margen con vos. Yo creo que los dos tienen que hacer un largo recorrido para que sean creíbles y no sean sospechosos de querer terminar con el sistema democrático. Nosotros tenemos una situación muy complicada, muy difícil, porque tenemos unos socios de los que uno no se puede fiar mucho. Es decir, pactamos con Esquerra y resulta que Esquerra tiene a sus dirigentes máximos en la cárcel por sedición. Ahora parece que van a hacer una reforma al Código Penal y puede ser que salga a la calle, pero seguirá siendo un sedicioso y además un malversado. Tenemos un socio que es el PNV, que está haciendo un estatuto de autonomía en el que se contempla el derecho a la autodeterminación. Es decir, que van tirados a intentar buscar también la independencia. Tenemos unos líderes, un pacto con Podemos. Podemos hasta hace muy poco era un partido que era una mezcla de comunismo estalinista y de populismo totalitario. Yo no sé ahora mismo qué es Podemos, no lo sé. Si me fijo en la forma de vida de su máximo dirigente, pues creo que han cambiado. Ya no son ni siquiera socialdemócratas, pero por el momento no han hecho una declaración negando aquello de lo que presumían y alardeaban en sus famosos congresos de vista alegre, con sus círculos que por lo visto ya han desaparecido, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esos pactos deterioran un poco la imagen del Partido Socialista. Veía antes en El Mundo, me parece, un artículo de alguien en cabezada que decía el PSOE ha muerto. No, no, el PSOE no ha muerto. El PSOE está muy reconocido en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, en las diputaciones, en las agrupaciones locales donde estamos presentes y en algunas ocasiones distorsiona su imagen como consecuencia de unas compañías que son muy sospechosas, que son muy sospechosas y más en una situación de desorientación como la que estamos viviendo los españoles en estos momentos, que estamos llenos de dudas, de preguntas y de temores. Es decir, normalmente, yo desde que me conozco, el futuro siempre era una esperanza, iba a ser mejor. Ahora el futuro es una amenaza y ante la amenaza uno siente miedo, siente temor. Y cuando uno siente miedo y siente temor, si yo quiero salir a la calle ahora porque tengo miedo, prefiero que me acompañe alguien a ir solo. Bueno, pues si tengo miedo de lo que va a ser el futuro de mi país, me gustaría que el gobierno no estuviera solo y pudiera estar acompañado. Y puesto que el Partido Popular parece que ha prescindido de su ala extremista, pues yo desearía que el Partido Socialista prescindiera de su ala extremista y fuéramos capaces de ver que el gobierno no está solo, sino que está en compañía de aquellos que están dispuestos a mantener el sistema constitucional y quitar la amenaza que significa esta situación tan difícil y tan complicada en la que estamos viviendo, en la que los gobiernos tienen muchísimas dificultades, porque hasta los que lo hacen bien lo hacen mal. Es una situación difícil y complicada y me gustaría que pudiéramos contar los socialistas con el apoyo de aquellos que pueden ser fiables. Entiendo que se refiere usted a Partido Popular y también a Ciudadanos. ¿Sabe usted que ha dicho Ábalos que ha sido Bildu más responsable que el PP? Eso ha molestado muchísimo en las filas populares. Y Casado dice que el PSOE ha superado una línea de indignidad moral con ese apoyo, con ese pacto con Bildu. Y eso ha encendido a Rafael Simancas. Dice, asco de escuchar a tanto miserable cuestionar la moralidad de los socialistas en la lucha contra el asesinato político tras 140 años enterrando víctimas propias. Especialmente cuando viene de quienes gobiernan con los herederos nostálgicos de la dictadura asesina de Franco. Volvemos al frentismo, a la polarización, presidente. Sí, yo creo que, mire, como en el gobierno está el Partido Socialista, que es un partido socialdemócrata, que es un partido anticomunista, que es un partido que defiende la economía de mercado. Es decir, nosotros somos socialistas porque fundamentalmente somos demócratas y anticomunistas. Esas son las dos características que nos definen. Bueno, empezar ahora con ese lenguaje. Por parte de Rafael Simancas, que es un compañero que yo aprecio muchísimo. Algunas veces, incluso, la aprecio menos. Por ejemplo, cuando empezó a aplaudir a Bildu el otro día en el Congreso de los Diputados, pues la aprecié poco. Porque se hayan metido con la derecha. No quiere decir que tengas que aplaudir a esa gente. Porque esa gente eran los que iban por las calles diciendo, Y algunos secuestraban a Gabés Cisneros, como el señor Otegui. Por lo tanto, nosotros estamos dependiendo también en la gobernabilidad de un partido que hasta hace poco era comunista, que es Podemos. Y Podemos está siguiendo la táctica de la tercera internacional comunista, que en los años 20, finales de los 20, decía que había que ir a la clase contra clase. Aquí ya hablar de clase es más complicado. Y entonces lo que están intentando llevar al PSOE a una lucha es de izquierdas contra derechas. Y están metiendo, como sea, a todo el mundo que no son aparentemente de izquierda, en una derecha, para que formen un bloque, y después nosotros formar otro bloque, otro bloque, para que pueda haber esa dialéctica izquierda-derecha, en la que ellos piensan que nosotros podemos seguir gobernando eternamente, porque este bloque será más grande que el anterior. A mí eso no me gusta. Nosotros somos un partido interclasista. Y a mí me gustaría poder gobernar como se gobernó desde el año 92, o sea, desde el año 82 hasta el año 96, sabiendo que la mayoría de los españoles confiaban en un proyecto interclasista, defensor de la economía de mercado, y con un sistema de bienestar social que hizo posible que todo el mundo, viniera de donde viniera y tuviera la fortuna que tuviera, tenía derecho a una serie de necesidades atendidas, como la educación, la sanidad, etc., de la que yo me siento absolutamente orgulloso y feliz. Presidente, hay que tener relación... No vayamos a ese lenguaje de simanca de unos contra otros, porque eso ni beneficia al país, ni beneficia al PSOE, ni da ninguna respuesta a los problemas que tenemos planteados. Bueno, fíjese, Susana, que lo lógico sería que estuviéramos hablando de las dos propuestas que hay en los presupuestos por parte de los que se llaman de izquierda y por parte de los que se llaman de derecha. Pero ni usted ni yo sabemos exactamente de qué se está hablando en los presupuestos. ¿Qué es lo que queremos hacer con este país? Porque los dos motores que tenía... Nosotros éramos un avión bimotor. Teníamos dos motores que nos mantenían en un vuelo bueno. ¿Turismo? Que era el turismo y la construcción. La construcción se la llevó por delante 2008. Y el turismo se la llevó por delante el virus. Que si Carlos Mar levantara la cabeza, se moría del susto. Porque resulta que el sistema capitalista de producción y de consumo se está viniendo abajo, no por una revolución, no por los anarquistas, no por una huelga general, sino por un bichito que no conocemos y que no hemos visto nunca. Por lo tanto, vayamos a intentar ver qué hacemos para que esos dos motores vuelvan a estar a operativo mientras buscamos otra forma de producir y de transformar las sociedades españolas desde el punto de vista económico. Bichito que nos procede de un país comunista. Ahí Carl Max nos es contra el cierto consuelo, todo lo contrario. Pero le quiero preguntar, señor Rodríguez Ibarra, por una relación que mucha gente ve, y es que ese pacto con Bildu está llevando a acercar muchos pesos de tal país vasco. Ayer el ministro Grande Marrasca nos lo desmentía tajantemente. Dice que la política, digamos, se empezó a aplicar ya hace mucho tiempo, que hace dos años que se están acercando pesos. Escuchen. ¿Ha habido una aceleración de los acercamientos de la ley penitenciaria para granjearse el favor de Bildu en los presupuestos? Bueno, pues primero voy a contestar con lo que es no. Parece que a la gente no quisiera aplicar la ley. Que esos que critican parece que quisieran orillar la ley. El Estado de Derecho venció a ETA. El Estado de Derecho sigue aplicando la ley. La ley penitenciaria, en este caso, de forma individualizada. Lo llevamos haciendo desde hace dos años y medio. ¿Qué piensa usted? ¿Usted también ve relación, vínculo entre ambos hechos? Vamos a ver. La política de dispersión de presos etarras fue una política que decidió el gobierno socialista siendo el difunto Enrique Mujica, ministro de Justicia. Tenía un sentido. Cuando la banda estaba plenamente operativa, si estaban todos juntos, se alimentaban, se retroalimentaban y planificaban. Entonces decidimos que lo mejor era dispersarlos. No para fastidiar a las familias. No para que hicieran mil kilómetros cada vez que tuvieran que ir a ver a su hijo, a su padre o a su hermano. Sino simplemente para que no estuvieran juntos. Para que no se retroalimentaran. ETA ha terminado. La democracia ha vencido a ETA. Y por lo tanto ya no tiene mucho sentido seguir con una política de sufrimiento, no para el preso, sino para las familias del preso. Ya no son peligrosos. Ya han renunciado a la lucha armada. Ya pueden estar cerca de su familia. Bueno, cada vez que se acerca un preso al País Vasco, yo me felicito. Porque significa la victoria de la democracia. Le quiero preguntar también, antes de despedirle, ¿qué le parece que a usted la ley CELA, el hecho de que el castellano deje de ser lengua vehicular en Cataluña? Lo que se nos dice es que ese es un plenaje de la inmersión y que solo se ha revertido lo que se aplicó con la ley BER. Bueno, en Cataluña se sabe muy bien que el gobierno catalán no cumple las leyes. No cumple las leyes. Además se dice, dice, oiga, ¿qué diferencia hay entre lo que había antes y lo que hay ahora si en todos los colegios de Cataluña se sellan catalán? Es decir, no se cumple la ley y la aceptamos paladinamente. No se cumple la ley. Yo creo que alguna vez los gobiernos centrales tendrán que ejercitar tres competencias que son irrenunciables. Que es la coordinación, que es la cohesión y que es la representación. Para que haya cohesión en toda España, además de tener los mismos derechos sanitarios, educativos, etc., tendremos que tener la misma lengua en todas partes. Es decir, este va a ser el país donde el castellano no va a ser lengua oficial en algún territorio de España. Lo cual, no me imagino, ahora que estoy viendo en pantalla a Leopoldo López, me imagino lo que pensarán en Venezuela. Diciendo nosotros, tenemos la lengua española como lengua vehicular y resulta que en España empieza a deteriorarse o a cuartearse. Yo creo que cuando el gobierno decida que tiene que haber una cohesión nacional y que tiene que haber un derecho igual para todos los españoles en determinadas materias, ese problema se acabará. Pero a mí la ley CELA tampoco me distrae, como pasa con los presupuestos, no me distrae con este asunto. A mí me preocupa mucho más el tema de la concertada y el supuesto derecho de los padres a elegir la escuela que quieren para sus hijos. Yo estoy de acuerdo que puedan elegir la escuela que quieran. Pero hay una cosa en la que nunca piensa casi nadie o no se habla de ello. Mire, todo el mundo que está escuchándonos y los tertulianos que tiene usted en la mesa conocerán casos de alumnos de magisterio brillantísimos que han terminado su carrera con un expediente fantástico, han hecho una oposición, han sacado un 9 o 9 y medio en la oposición y se han quedado sin plaza. Y conocen a gente que eran menos brillantes, que tenían un expediente muy regularcito, pero que han entrado a dedo, a dedo del propietario, en la escuela de al lado, que es una escuela concertada. Yo creo que tendríamos que intentar por todos los medios que los profesores de la escuela concertada pasaran el mismo proceso de selección que los profesores de la escuela pública. Es decir, que hubiera una única oposición para llenar las plazas de los colegios concertados y de los colegios públicos. Y así se evitaría este tipo de injusticia que se produce, repito, con un alumno brillante que suspende la oposición o que aprueba la oposición con un 10, pero que no tiene plaza, porque ha habido uno que ha tenido un 10,5 y aquel otro que era medio matado, pero que sin embargo le cae muy bien al director o tiene ideas religiosas muy semejantes al que dirige el colegio y ese tiene plaza y el brillante se queda en la calle. Yo creo que puede haber enseñanza concertada siempre que los profesores entren por el mismo baremo y el mismo sistema de oposición que entra en la pública. Y no creo que los padres vayan a sospechar de aquellos profesores que vayan a la concertada después de haber pasado un proceso de selección donde se valora el mérito, la capacidad y en igualdad de condiciones con todos los demás. Esto es lo que creo que habría que hacer y así terminaríamos con esta eterna querella entre la escuela concertada y la escuela pública. Usted me puede decir, y los padres que quieran un colegio religioso o de maometano, bueno, que lo paguen, que vayan a un colegio privado y allí entran los profesores como les dé la gana al director del centro. Pero no lo pagaremos todos los españoles para que después haya dos tipos de excursiones por parte de alumnos y por parte de profesores. Pues aquí le están jaleando, que sepa que Chema Crespo está bastante de acuerdo con usted. Bueno, presidente, que muchísimas gracias. Que es un fenómeno. Que sabe que nos encanta que se prodiguen. Lo conozco desde hace muchísimos años. ¿A Chema? Le conoce todos los defectos, todos los vicios. A mí me conozco a Nacho Cardero. A Nacho Cardero. Y de Carmen Monadero no me dice nada. Yo lo único que me ha hecho de un trabajo toda mi vida. ¿Y de Carmen que me cuenta? Nada, te quedas sin comentar. En los colegios. Pues lo dicho, presidente, que muchísimas gracias. Bueno, nosotros, mire, yo pertenezco... Muy caro de ver. Susana, si me permite eso. Yo pertenezco a un grupo de socialistas veteranos que yo no me gusta que me llamen la vieja guardia porque nosotros somos reservistas. Por ese caso. Estamos en la reserva. Los militares y los polines por ese caso. Pero le digo una cosa. Yo pertenezco a un grupo de socialistas que no queremos nada. Nada. Ya lo hemos tenido más de lo que pensábamos. Porque yo cuando entré en el PSOE, en la vida me imaginé que íbamos a ganar unas elecciones, que íbamos a gobernar España y que yo iba a ser presidente autonómico. Y recuerdo cuando yo era estudiante en Sevilla, Alfonso Guerra venía de París y llegaba a nuestro piso a enseñarnos sistemas electorales. En los años 69, 70, yo decía ¿para qué nos enseñará este tío sistemas electorales si en España no va a haber elecciones? Bueno, pues ya llevaba el tío razón de que efectivamente había que aprender de eso para saber cómo íbamos a manejarnos a la muerte de Franco. Así que no queremos nada. Nada. Así que no somos sospechosos. Nos pueden insultar, si quieren, aquellos que se han equivocado de partido. Porque este es un partido de la libertad y desobediente. Y aquel que insulta o es socialista que insulta a otros socialistas se ha equivocado de partido. Tenía que haber seguido con los comunistas. Que allí la obediencia debida es fundamental. Aquí no. Yo he discrepado con Alfonso Guerra, con Felipe González, con Rubalcaba, con el Sosuncorda y me tengo por amigo de todos ellos. Porque he discrepado siempre desde la lealtad. Cuando llegaba la hora de votar, votaba lo que decía la dirección del partido. Y cuando llegaban las elecciones, yo tenía el 52% y Felipe González también. Pues creo que no hace falta añadir nada más. Muchísimas gracias, señor Diliz y Barra. Un placer. Como siempre. Vale, gracias, Susana. Un placer. Hasta pronto. No. No. ¡Gracias!